Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Bueno, hoy vengo a contaros una pequeña historia de un lector que viajó a República Checa y tuvo bastantes problemas para conseguir un solo libro. Spoiler, ese lector soy yo. Veréis, estaba yo caminando por la calle donde está mi residencia cuando me encontré una librería que había visto ya unas cuantas veces. Se llama Oxford Bookshop, o sea, la tienda de libros de Oxford, más o menos. Y bueno, yo estaba bastante interesado en conseguir un libro muy concreto, Blood of Tyrants o La sangre de los tiranos de Naomi Novik. Pertenece a la saga de Temerario, bueno, Temerario, el dragón de su majestad, como lo queráis llamar. Y como ya la empecé hace tiempo, no creo que haga una reseña de este libro ni de ninguno de esta saga. Si queréis podéis mirar la de un libro de esta autora que sí que reseñé, que es el de Un Cuento Oscuro, que dejaré por aquí arriba. Y bueno, para no extenderme demasiado. Resulta que este libro está descatalogado en España, pero que en otros países todavía lo venden, así que entré con la esperanza de poder encontrarlo. Y en mi inglés chapurrero le pregunté al tendero si tenía el libro. Hello, can you please tell me if you have this book in your shop? Y él, con una expresión muy seria, me puso en el ordenador y me dijo, yes, but sold out. Y yo no sabía qué significaba sold out, significa que está agotado, pero vamos. Sorry, my English is very bad, can you repeat? Y él me enseñó el ordenador, me apuntó al libro y me puso sold out, sold out. Y luego dejó de mirarme, completamente. Como diciendo, vale, sí, ya te he despachado, puedes irte. Y yo, un poco desconcertado, pues salí de la tienda. Pero conforme fue pasando el día, me fui cabreando más por este hecho. O sea, ¿sabéis el rollo este de que normalmente el cliente siempre tiene la razón? Que yo lo considero un poco una tontería, porque hay clientes que son muy gilipollas. Pero, o sea, siendo yo amable, o vamos, yo creo que fui bastante amable, que me tratasen de esa forma y que ni siquiera intentasen, pues, ganarse una venta. O sea, decir, hey, no, pero podemos pedírtelo, podemos no sé qué, podemos no sé cuánto. No, el tío me despachó de mala manera para no tener que aguantarme más. Porque debió de pensar, buah, este guiri que no sabe ni hablar checo, viene aquí a tocarme los cojones. Pues no me da la gana. Y, claro, conforme más lo pensaba, más me cabreaba y al final llegó un punto en el que estaba, o sea, estaba que mordía. En plan, es que, a ver, habéis cometido un error, un error garrafal. O sea, vosotros sabéis la cantidad de dinero que habéis perdido rechazando un cliente como yo. Iba a gastarme cantidades indecentes de dinero en esa tienda y ahora me voy a buscar otra. Porque vosotros, gilipollas, no habéis podido buscarme un puñetero libro. Y, claro, al final, pues dije, pues a la mierda, voy a buscarme otra librería. Sin embargo, cuando salí de la residencia, coincidió que pasaba otra vez por esa librería. Y vi que en lugar del señor Borde que me había atendido por la mañana, había una chica más o menos de mi edad, rubia así, con una cara así como muy amable. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad a ver si es por lo menos un poco más maja que su compañero. Entonces entré, le dije, hello, can you please tell me if I can, if I can get here this book because I asked your mate but I don't know if he understood me well. Bueno, me hice entender para hacerle entender que quería conseguir este libro fuese como fuese. Y ella me dijo que efectivamente podía encargarlo, así que al final el libro, como podéis ver, llegó. No solo eso, sino que la chica también pidió el libro anterior por si las moscas no lo había leído para que pudiese cogerlo. Que sí que lo había leído y sí que lo tenía, sí que no hizo falta, pero vamos, que yo se lo agradecí mucho igualmente. Pero o sea, eso es ganarse una venta. No lo que hizo su compañero, sino eso. No solo se pidió un libro, se pidió también el anterior por si yo lo iba a querer. Y como yo le rechacé el anterior, le dije que si quería el siguiente, que efectivamente lo quiero, iría a su tienda a comprarlo. Pero eso sí, a partir de ahora pienso ir solo por las tardes porque por las mañanas está mi amigo el del sold out. Pero bueno, mientras ese y yo no nos encontremos de nuevo, creo que todo estará bien. Y efectivamente, probablemente me gastaré cantidades indecentes de dinero en esa tienda porque aquí los libros están muy baratos. O sea, para quien no lo sepa, en España un libro de este grosor igual te puede costar 18 euros o 17 euros. Y aquí en cambio cuesta entre 8 y 10. O sea, es un chollo. A mí me da felicidad, me da vida leer estos precios. Así que probablemente cuando me vuelva a España, en la bolsa de manos llevaré unos cuantos libros que me haya comprado aquí, cosa que mola bastante. Pero bueno, no quiero enrollarme más, así que creo que dejaré la anécdota aquí. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo improvisado. No tenía muy claro si iba a grabarlo o no, pero es que me pareció que era necesario contarlo porque a veces cuando viajas a un sitio no estás muy seguro de cómo puede reaccionar la gente con un extranjero y sobre todo la gente de los negocios. En un restaurante o en una librería o donde sea que necesites hacer una transacción monetaria, no se sabe muy bien cómo pueden reaccionar ante alguien que no habla su idioma. Así que bueno, esta es mi experiencia tratando con los checos. Probablemente debería hacer un vídeo diciendo cómo sobrevivir en Chequia. De hecho, me gusta bastante la idea, probablemente haga un guión sobre eso. Pero bueno, dejo de enrollarme. Espero que os haya gustado el vídeo, que deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.